La tertuliana y sindicalista Afra Blanco se ha vuelto a hacer viral en las redes sociales, tras una de sus últimas intervenciones en televisión en defensa de los trabajadores. Debatiendo en el programa La Sexta explica, sobre la reducción de la jornada laboral con unos representantes de la pequeña y mediana empresa, Afra Blanco quiso rebatir los argumentos de los empresarios sobre el impacto que tendría en las empresas, la medida que quiere aprobar el gobierno. Como podremos escuchar a continuación, Afra Blanco desmonta uno a uno los argumentos de los empresarios y no duda en echarles en cara que el problema con la creación de empleo no viene de las reformas aprobadas por el gobierno sino más bien por las políticas que quiere aplicar la propia patronal. Si os va tan mal, tan mal, tan mal, tan mal a las empresas, cómo puede ser que haya un nuevo récord de ocupación, un nuevo récord de población activa, que haya bajado la temporalidad y que tengamos un paro juvenil que se registre al 2008, en torno al 2008. No lo acabo de entender. Por favor, Celia, normalmente una empresa solamente contrata cuando le va bien, ¿no? Digo, más, sigo, sigo, y cuando lo necesita, también, pero sobre todo que pueda contratar. Sigo, la media de la firma de los convenios está en 38,2 horas, ¿verdad que sí, Celia? Y verdad también que a los empresarios no les puede resultar nuevo. ¿Por qué esto de la reducción de jornada? Porque llevamos tiempo, las organizaciones síndicas les llevan tiempo queriéndolo incorporar en el acuerdo para el empleo y la negociación colectiva, que por cierto, por cierto, es de carácter obligacional. Si tan mal, tan mal, tan mal le va a las empresas, ¿cómo puede ser? Artículo 1, carácter... La ANC, no es obligacional. Artículo 1, mira, lo tengo aquí, si quieres lo miramos juntas. Artículo 1, ANC, carácter obligacional. ¿Y sabéis lo que han firmado los empresarios? Si tan mal, tan mal, tan mal, tan mal le va. Para este año, una subida mínima de 4% en los salarios, teniendo una inflación media del 3,5%. Por encima de la inflación, si tan mal, tan mal, tan mal le va. Y con respecto al despido, ya acabo, lo prometo. Quien lo va a decidir va a ser el Comité Europeo de Derechos Sociales, porque lleva desde el año 2022 denunciado, porque el despido injustificado en España no está siendo restauratorio ni disasorio. Ya ha dado la razón Europa a Francia y a Italia. Tres puntos ha caído la protección sobre el despido, según la OCDE, a los trabajadores españoles. Tres puntos desde el señor Rajoy. Y esa reforma laboral, que tampoco, 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 esa seguridad, seguro, no fue acordada con el diálogo social. Quiero recuperar que me ha llamado la... Para terminar, nos gustaría recordarte visitar nuestra página principal. Recuerda que todos los días publicamos varias noticias. Visita nuestra página principal para no perderte ninguna, y disfruta de las mejores intervenciones y análisis políticos. Únete a nuestra comunidad, y comparte los contenidos de la zurda televisión con todos tus amigos y seguidores. Déjanos tu comentario, y participa activamente en los debates comentando tu punto de vista. Muchas gracias por tu atención, y nos vemos muy pronto en un próximo vídeo.